El uso de las tarjetas de crédito va en aumento, pero al mismo ritmo crecen los usuarios morosos. Tan solo para el 2017 se estima un incremento del 3.5% de morosidad por el uso del plástico. Podemos encontrar que el número de tarjetas de crédito se incrementó del 2015 al 2016 del 23.4% al 24.5%. A la fecha, en el país hay 23.4 millones de tarjetas bancarias, de las cuales 8.9 millones pertenecen a usuarios morosos, aquellos que después de dos meses no han realizado ningún pago. Tras el incremento del 5.75% en la tasa de interés por el Banco de México, el impacto lo resentirán aquellos usuarios de tarjetas de crédito, sobre todo quienes cuentan con saldos vencidos. El incremento en la tasa de interés puede ir aproximadamente del 2.5 al 3%, porque acuérdate, considerando que no solo es el precio de la tasa de interés, sino que adicionalmente tú pagas un IVA por ese interés. El pago mínimo, por ejemplo, que se realizó en estas fechas fue para liberar tu crédito y no se va a ver reflejado en tu estado de cuenta, pero el mes que entra tenemos uno, lo relacionado con el incremento en la tasa de interés. Por lo que es indispensable saber administrar sus ingresos para hacer buen uso del plástico y que no se convierta en un problema. El problema es que las tarjetas de crédito, muchos las ocupamos como una extensión de dinero, ese es el error creo yo, ¿no? A mí me pasó, en un caso te lo comento, era una extensión para mí, entonces solito te ahorcas hasta que mejor las liquidamos y asunto arreglado. Vamos, conforme tenemos, compramos. Recuerde que la tarjeta de crédito es un dinero que le presta el banco y que finalmente debe pagar, así que no realice compras por impulso, la recomendación es que adquiera bienes útiles a mediano y largo plazo. Es absurdo que te digan, que vayas tú a comprar la cena de Navidad y te digan 12 meses sin intereses y tú digas, está bien, la meto a 12 meses sin intereses. Haz tu lista, haz una programación de gastos que tú vayas a realizar, no lleves tu tarjeta de crédito, no salgas con tu tarjeta de crédito, eso es importante, porque muchas de las compras que nosotros hacemos es por impulso. Así que ya lo sabe, antes de un tarjetazo analice su compra y piense si realmente es necesaria. Con imágenes de Nery Lucero, Daniela Juárez, Puebla Noticias.